Un mensajito rápido, muchachos. Bueno, estuvimos llamando al azar a las personas que se inscribieron en el sorteo de los 22.222. Está Ruth ahí de Canovara y vamos a jugar por 222 dólares. Ruth, mi amiga. Ya Stephanie está barajeando. Yo tengo tres paquetitos de cartas. ¿Con cuál tú quieres jugar? ¿Con mi paquete? ¿Con el paquete de Stephanie o con el paquete del centro? ¿Con qué paquetito? ¿Con el mío? Ok, vamos allá. Primera carta para mi amiga Ruth de Canovara. Es un... Primero que llega a 21. Muy bien. Segunda carta para Ruth. Lo es un... Un 3. Tiene 10. Próxima carta para Ruth es un... Un 6. Hay 16 ahí. Ruth, tienes 16. Tienes que llegar a 21. ¿Te quieres quedar en 16 o quieres una más? Tú decide. Ruth, ¿te quieres quedar en 16 o quieres una carta más? Una más. Una más. Ok, 16. Ay, ay, ay. ¿Segura? Vamos, 3, 2, 1. Ah, un 9. Se nos fue. Ruth, gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Yes. Llegó la ruta. Ok. Sí. ¡Nos YouTube!